Música Música Ay, lo que hicimos esa noche tú y yo Aquella historia en que vivimos los dos ¿Cómo pasó? Sé que con tragos todo se dio ¡Vamos, muchachos! ¡Buenos días! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Lay, la, la! ¡Ahí está la igua nueva! ¡Ahí! ¿Dónde estará Giancarlo? ¡Que no lo veo! ¡Venga pa' acá! ¡Viene, muchachos! ¿Por qué? Después de una larga travesía Que pasamos para llegar hasta aquí Porque Hoy Dios nos regaló otra oportunidad para vivir Y gracias a Él Solamente gracias a Él estamos aquí Contra viento y marea Y aquí nos quedamos porque ¡Se metieron los depredadores! ¡Viene! ¡Vamos, tiquismo! ¡Vamos, tiquismo! ¡Ya, ya, ya! ¡Uh! ¡La, ca! ¡Que viva la vida! ¡Ay! ¡Viene! ¿Quieres qué dice? Rit y play, tenemos la noche entera Vámonos, si quieres nadie se entera Y yo quiero repetir Ay, lo que hicimos esta noche tú y yo Aquella historia en que vivimos los dos ¿Cómo pasó? Sé que con trago todo se dio Ay, quiero repetir Hacer pecado el baño ya lo marco Y yo volveré atrás cuando comenzó Como acabó Esa aventura que nos marcó a los dos Y como un fantasma Quien me tortura Hay sábanas mojadas Y noche de aventura Y quiero repetir Lo que hicimos esta noche tú y yo Aquella historia en que vivimos los dos ¿Cómo pasó? Sé que con trago Tiquismón Que vivan las mujeres Y yo quiero repetir Lo que hicimos esta noche tú y yo Aquella historia en que vivimos los dos ¿Cómo pasó? Sé que con trago todo se dio Ay, 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 ay La primera Mi compadre ya, Carlos Panza Yo sé que él no está cumpliendo año hoy Pero Pero hoy estamos celebrando su cumpleaños Y yo quiero desearle que Dios me lo bendiga Que esté donde esté Que está allá adentro Él ahorita viene No se preocupen Avísenle Avísenle Que ya yo estoy tocando Compadre ya, Carlos Que Dios me le dé mil años más de vida Salud Prosperidad Para yo venir a tocarle todos los años Compadre ya, Carlos Dios me le dé mil años más Para cada año venir yo a cantarle su cumpleaños Lo queremos mucho Que viva Talaigua Que viva el Diosdo de Jean Carlos Panza, mi hermanito ¡Eh! Ay, 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 ay Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias